Fui con unas amigas al taller de profesor o de licenciatura en inglés y bueno, como pantalloso general me parece que estuvo re bien la información que tiene que atraernos hacia la carrera estuvo re bien las profes eran re piolas, re abiertas a cualquier duda y bueno, el grupo también fue súper didáctico y dinámico y las actividades siempre fueron más guiadas a que nosotros aprendamos más del pantalloso general de la carrera y bueno, me parece que estuvo súper lindo, divertido, muy bueno Ya habías venido antes a la universidad, ya conocías, participaste de alguna otra instancia informativa Yo el año pasado vine también a la Jupa, así que bueno, es un ambiente que ya conozco más o menos y la uni, entre el año pasado y este, también la visité bastante seguido así que ya conociendo y ambientándome para el año que viene ¿Qué opinás acerca de que la universidad sea pública y gratuita? Me parece que bueno, es una ventaja para todos los ciudadanos más sabiendo que hay lugares en los que no lo son y bueno, teniendo el prestigio que tiene la universidad es un punto más, porque no solo es gratuita, sino que es de buena calidad una educación digna y bueno, me parece que tenemos que aprovecharla y cuidarla Me gustó mucho, es la primera vez que venía acá a la universidad y han sido de mucha ayuda, tienen más consideración ¿En qué taller estuviste participando y cuál es lo que estás pensando estudiar? Fui al taller de abogacía y me resultó interesante también, me gustó estoy entre abogacía y ingeniería agrónoma, pero me gustó bastante te sacan muchas de las dudas que tenés, te van guiando, te presentan el plan de estudio me gustó mucho de lo que enseña abogacía ¿Qué opinás que la universidad sea libre y gratuita, que sea abierta para la comunidad? Me parece que es bien, porque no todos tenemos la oportunidad de pagar una universidad y como está la situación del país, están muy caras las cosas como para tener que ir a pagar algo para estudiar por eso me parece que se tiene que seguir diciendo que el estudio sea gratuito y la universidad así que sea pública está bien ¡Gracias!